Siempre compara la gestión del presente con la inmediata anterior que tuvo. Y lógicamente el inmediato anterior tiene todas las ventajas, porque si este alcalde es malo, lo que recuerda es acá. ¿A quién favorece su revocatoria? Pero si es que el alcalde es bueno, ¿a quién favorece su revocatoria de Marco Tulio? Pero la señora Villarán es la que en todo caso le habría abierto el camino al señor Castañeda. ¿Quién le ha abierto el camino? Si ella hubiera sido una alcaldesa desde un manejo adecuado, lo hubiera convocado al señor Castañeda trayéndolo a regañadientes de pronto, si no hubiera querido, a que respalde su gestión. Pero desde el primer día, recuerdo que el discurso inaugural, fue un discurso en que dedicó creo que el 30% del tiempo a hablar de la gestión anterior. Para finalizar, ¿la parada puede marcarle un punto de quiebre a su campaña promotora de la revocatoria? No, porque en realidad el problema de la señora Villarán no es la parada ni la herradura, es un problema de mes a mes, porque esos no son solamente los únicos problemas que tiene Lima. A la señora no la elegimos para que haga la obra de la herradura ni que haga el cambio de la parada. La hemos elegido para que gobierne Lima y para que esta ciudad, que tiene tantas necesidades de infraestructura, de intercambios viales, de viaductos, de un sistema de transportes como lo soñó Alberto Andrade con el Metropolitano y lo materializó la gestión anterior, continúen. Eso es lo que hay que continuar. Claro, la herradura literalmente la ilusión se la llevó el mar. Pero en este caso, en cambio, la situación ha implicado una principio de autoridad bien establecido. Sí, pero yo no encuentro de que la señora sea la que cortó rabos y orejas. Porque en realidad, si no hubiera sido por la actuación del Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Interior para sacarle las castañas del fuego, hubiera quedado en el ridículo. Ojo, no estoy en desacuerdo de que la actuación de ayuda, de salvataje del Gobierno Nacional, me parece correcto, porque la obligación del Gobierno Nacional es ayudar a la ciudad de Lima, porque acá está un tercio de los ciudadanos y de las personas del país, y además, porque si problemas tenemos, es porque somos la capital del Perú. Y el Gobierno Nacional, que usufructa estas instalaciones de la ciudad para sede de gobierno, debe darle algo más a Lima. Don Marcotulo Gutiérrez, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a usted. Muy amable.